En la noche clara, vestida de estrella Suena los tapores en las playas de Marrella Suena los tapores en las playas de Marrella Allá va Maritza, yo me voy de la señal Allá va Maritza, yo me voy con ella A bailar la cumbia en las playas de Marrella A bailar la cumbia en las playas de Marrella Y con el internacional ¡Tropicombo! ¡Vamos Dani Jiménez! ¡Vamos! En la noche clara, vestida de estrella En la noche clara, vestida de estrella Suenan los tambores en las playas de Marrella Suenan los tambores en las playas de Marrella Y como suena ese tambor ¡Ay, ay, ay! ¡Alfredo Carpio! ¡Tremendo Dani Mabarrete en la trompetita! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!